Un agüero dice que Xelao es un ven de humo y que se comió tremendas piñas. O como diciendo que lo voy a ganar, no sé. Pensó eso él. Se comió una piña. ¿Qué piñas se comió? A jugar pelea sin casco. Dos pesos pesados así. El primero que pega la piña. No, dos pesos pesados no. Él es el peso pesado. Porque pesa 10 kilos más que el otro. Pero Viru, Viru que es a 80 kilos. Imaginate si pesa el mismo peso pesado. No, 81 se peso. Pero los dos iban a tomar agua. Estaban deshidratados. ¿Cómo? Si pesa lo mismo con esa piña estaría en el hospital. ¿Y vos querés pelea con Viru? Ni tenés ni chance. No, yo no quiero. O sea, yo no soy. Me quedaba haciendo vlogs. No, es mejor quedar cagón que antes que te van al hospital. Si. Soldado que huye sube para otra guerra. Yo no lo veo. No, no lo veo. Soldado que huye. Te voy a decir. Y tengo otra. Piano, piano. No. Piano, piano. Y tengo otra que le va a gustar a la gente. Cualquier agujero es trinchera. Se invitó esa gente. Hay que sí. Hay que sí. Hay que sí. Hay que sí. Pero pará. Fuera el round. Sí. Hablamos de la pelea. Lo vuelvo a decir en voces. Seriedad. Yo le digo la verdad. Creo que Gelau salió mal el primer round. Mentalmente. Salió a analizar. Y el primer round era para pegar una buena piña. Pará. Igual se comió dos codazos. No. Dos. Tres. Así. Pero una buena piña de Gelau en el primer round le cambiaba todo. Pero no tiró una buena. Pero una buena, de verdad, sin casco, te cambia toda la pelea. Porque hay que ver si Viru se aguanta una de ese tanque. Sí, porque Gelau se bancó dos. Y después quedó homogólico. No, pero... Pero nunca. Se bancó dos. Se bancó dos. Pero voy a decir que si Gelau le metió una piña pero yo... Lo tengo ni cerca. Ni cerca estuve. Es que para mí estaba... No, está con todo. Metete el cabezazo. Vuelve a los tucumanos. Si le metí un cabezazo acá, no viste. ¿Quién? A Gelau sin querer le metí un cabezazo acá y le metí un cabezazo acá. Bueno, cuestión. Pero para mí lo dejó medio mongolo en los dos codazos. Y puede ser. ¿Qué pensáis vosotros de las palabras del Kun Agüero sobre el combate de Gelau contra Virus? En los comentarios me podéis dar vuestra opinión. No. No.